Lectura de los Hechos de los Apóstoles Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los Libertos, como también otros originarios de Sireni, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con ellos, pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los esquivas, y llegando de improviso lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrino. Entonces presentaron falsos testigos que declararon, este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres cosas que nos han transmitido Moisés. En ese momento los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Palabra de Dios.